Un incremento al salario mínimo por decreto elevaría al mismo tiempo la deuda, multas y compromisos económicos de los mexicanos, advirtió el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. El funcionario federal consideró que está mal enfocado el debate que inició el PAN en el Senado de la República y el gobierno del Distrito Federal para aumentar los ingresos de la población. Los senadores panistas promueven la realización en 2015 de una consulta popular sobre los criterios para fijar el salario mínimo, mientras que el gobierno capitalino dice que es posible aumentarlo de 87 a 100 pesos. Hay 282 leyes federales, ese es el total de leyes federales que existen en México. Bueno, la mitad de esas leyes, más de 130, hablan del salario mínimo sin que tengan que ver nada con el salario mínimo. Todas las vacaciones, todas las multas, todas las prestaciones, todas las prerrogativas de partidos políticos, todas las deudas se tasan en salarios mínimos y nada tienen que ver con el salario mínimo. Por eso se vuelve altamente inflacionario quererlo subir y por eso se ha anclado por debajo de la inflación, porque es uno de los fundamentos de la macroeconomía el índice de precios al consumidor. El secretario federal señaló que el poder adquisitivo del mexicano cayó en un 74.5% en los últimos 30 años y que es un problema ya detectado por el gobierno federal, pero que no es tan sencillo de resolver. En el 2014 hay dos áreas geográficas de salario mínimo, la A con 67.29 pesos y la B con 63.77 pesos diarios. Esto lo vimos desde el inicio del gobierno, pero no se valía lucrar políticamente con un tema tan sensible como es el ingreso de los mexicanos, porque el salario mínimo no es un tema que se cambia por decreto. Eso ya se probó en el país en la década de los 70s y de los 80s y no le funcionó. Los aumentos de emergencia terminaron en una espiral inflacionaria que fue en detrimento del trabajador al final la pérdida de poder adquisitivo. Alfonso Navarrete Prida dijo que el gobierno federal ya trabaja con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para promover una ley que lo desvincule de todas las obligaciones económicas que tienen los mexicanos y pueda existir una flexibilidad para incrementar el poder adquisitivo. El secretario del trabajo estuvo de visita en el estado para entregar al aeropuerto de Guadalajara el reconocimiento de tercer nivel empresa segura del programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa, Georgina García Solís.